La maestría en Economía Regional y Sectorial es un importante programa académico que queremos invitarlos a conocer. Bueno, es una maestría que tiene como propósito fundamental el análisis de los fenómenos económicos y sociales a nivel regional, a nivel espacial y a nivel geográfico. La maestría pretende esclarecer o buscar respuesta a los grandes problemas regionales que hoy se están redefiniendo en función del contexto que está viviendo el país y el mundo. Y desde nuestra perspectiva los fenómenos regionales espaciales están jugando un papel fundamental en la determinación de las políticas de recomposición de los sectores económicos y del funcionamiento de las economías. Por eso la importancia de impulsar nuestra maestría. Bueno, para nosotros fue muy estimulante en las observaciones que nos hicieron los evaluadores de CONACYT que una maestría que busca vincular, relacionar el fenómeno regional con el fenómeno sectorial, es una maestría que está buscando estudiar algo muy importante en el caso de las regiones en México, que está tomando como reto el análisis de estos fenómenos regionales y sectoriales poco desarrollados a nivel del país. Y esto desde nuestro punto de vista representa un compromiso muy fuerte y representa un reto muy importante porque esto significa que tenemos que buscar permanentemente estar reestructurando el programa y estar dando respuestas a los fenómenos regionales y sectoriales. El carácter regional y sectorial surge precisamente por la particularidad que tiene la economía zacatecana en relación a la presencia que tiene el sector primario exportador. Zacatecas no tiene un eje industrializador y desde esta perspectiva lo que le da sentido a las relaciones con el exterior son precisamente su sector primario, que me parece que ha sido poco estudiado, ha sido poco profundizado y una de las respuestas que queremos dar desde la investigación en la maestría es porque Zacatecas no cuenta con un eje industrializador, a diferencia de otras regiones o de otros estados y que particularidades asume precisamente la estructura productiva de Zacatecas que de acuerdo a los resultados de algunas investigaciones es una estructura productiva atípica en relación al promedio del país y eso nos lleva precisamente a indagar esta situación. ¡Gracias!